Somos altos, bajos, rubios, morenos, inteligentes, un poco torpes. De vez en cuando nos falla la memoria. Somos un mosaico de formas y colores. Pero todo esto no es al azar. Todos tenemos un libro de instrucciones que nos hace ser radicalmente como somos. Un folleto de... construye a su propio ser humano. Y este libro se llama Genoma. Ojalá nuestro genoma fuese un libro de hojas escrito en un lenguaje que pudiésemos leer. Pero no. Son larguísimas moléculas de ADN que se esconden en el interior de nuestras células. En las que se engarzan una detrás de otra cuatro letras. Únicamente estas cuatro letras. No fue nada fácil descifrar este código de cuatro letras. Este lenguaje de la naturaleza. Pero los científicos lograron hacerlo. Y así, hoy, podemos leer nuestro ADN. Leer e interpretar todos esos capítulos, esos genes. Que nos hablan de predisposición a enfermedades. De cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Que nos dan pistas de cómo nuestro organismo responde a los alimentos. Y oye, ¿tú eres más de aguacate o de lima? Y en función de nuestros hábitos, podemos modificar nuestra propia biología. Un genoma humano, un único genoma humano, ocupa aproximadamente 3.000 millones de letras. Unas 200 copias del libro Guerra y Paz. Y eso es mucha lectura para un adulto. Por eso, secuenciar un único genoma humano ocupa hasta 600 GB de información. Está claro que la biología del futuro tiene que pasar por la computación. Por el desarrollo de grandes ordenadores que sean capaces de gestionar de manera fiable el genoma de todos nosotros. Y eso es precisamente lo que hace GenomeCore. Ellos sí son expertos en genómica computacional. Y son capaces de dar respuesta a la necesidad del análisis seguro de tu genoma.